Música Mi nombre es Oscar Eduardo Gatica Araya Nacido ahí en el Alba, después radicado aquí en Ovalle del 73 hasta el momento Y esta es una muestra de pintura, de escritura y de objeto Es una trayectoria de cosas que uno que con el tiempo ha ido conociendo Intruttores, maestros y va escribiendo su enseñanza Y hay frases escritas a mano y otras que están escritas con máquina de escribir Que están colgadas en las paredes También hay un trabajo que son los enneagramas Que eso pertenece ahí al grupo del Quíndez Planetario Que se hace el yoga artesanal, que yo estoy en ese grupo del año 1993 Que ahí conocí al instructor y lo acompañé en el curso hasta el año 2019 No, 2012 2012 que ahí él falleció Ah, esta técnica Es una técnica que nos la enseñó el instructor Que él la aprendió a la vez de su maestro que fue Adolfo Kuf Que él cuando llegó acá a Chile Quería mantener vivo el ojo Porque él era fotógrafo Entonces, como nos sacaba muchas fotos, quería mantener Entonces, el Adolfo Kuf le enseñó una técnica Que está explicada claramente en el texto curatorial Que el texto curatorial es la frase de él O sea, del instructor Que puede decir SL Que es trasladar la realidad a la tela Por medio de pautas técnicas Y este es un método que sale La pintura se hace al aire libre Y esta provincia de Marí tiene la gracia Que tiene la luz Que utilizaban los impresionistas en Europa O sea, es un privilegio pintar acá O sea, la gente no ha No ha trabajado ese potencial del paisaje que está acá Está la tranquilidad, la luz, la sombra Los tonos Y acá siempre las puertas han estado abiertas Para asistir Y cualquier duda la pueden Nosotros tenemos un grupo que funciona los días martes Y en las redes sociales también hay alta información Y tienen que aprovechar la oportunidad Porque esta exposición Después de acá ya no se va a volver a realizar O sea, va a ser única O sea, va a ser única